Pro de Profesionales y Amp de Amateurs, un entrenamiento diferente que ayudará seguro a la remontada de Movistar Estudiantes. La plantilla colegial compartió un entrenamiento muy especial con jóvenes aficionados en el Proan Infantil del Club de Negocios Movistar Estudiantes en el Polideportivo Antonio Magariños. Un año más, 50 niños de las empresas colaboradoras de Movistar Estudiantes tuvieron como entrenadores a los jugadores del Estudio. Entre todos se conjuraron para ganar el próximo domingo al ICL de Manresa. ¡Gracias!